Buenos días mi gente, buenos días, buenos días, mi gente de YouTube, ¿cómo están todos? Suscríbanse señores, suscríbanse, suscríbanse. Ayer tuvimos premio temprano con el 40, vi como 0.4. 0.4, 40, el 45 lo tiraron con el 80, que era mío también, número fuerte. El 42 lo tiraron en la noche con el 80 otra vez, palecito ahí, 42.80. Le di 42 con 24, tiran 42.80, le di 80, número fuerte. Hoy, hoy vamos con un numerito bueno, bueno, bueno para hoy, bueno para hoy. Ya lo saben. Así que vamos a romper hoy, vamos a romper hoy con Dios delante, con un palecito temprano. Palecito temprano. Número fuerte de hoy, 56. No sé por qué, pero ayer estaba demasiado repetido el número y no lo tiraron. 56. 9-2, es lo mismo como 29, está diciendo. Son cuatro numeritos, nada más que le voy a dar eso fuerte. Pero me gusta más como 9-2 así derecho, si quieren no lo viren, ese. El 10 no lo viren tampoco, ese 1 salió dos veces allí. Si quieren lo pueden mirar, pues lo pueden tirar porque lo tiró Don Loto. 0-5. Esos son los cuatro numeritos que le voy a dar. Ahora le voy a dar tres palecitos. Tres palecitos fuertes. Tienen que compartir y suscribirse, señores. De pronto le estaré haciéndolo en vivo. Así en la noche yo le doy, le recuerdo los números. La noche salió 42 y el 80. Y así yo se lo puedo recordar de noche otra vez con un videíto. Tienen que suscribirse. Vamos con los palés. 0-4-4-5. Me voy con ese palé y me gusta para temprano, para la prima. Me gusta en cualquier lado, pero está para temprano, para la prima. Yo lo espero ahí. Con Dios delante. 0-9-14. El 9. El 9. Saben que todo el número con cero se viran, pero el 9 me gusta mucho el 90. No pueden dejar de jugar el 90. Cuando jueguen ese palécito 9-14, no dejen de jugar el 90, porque está el palé también como 90-41. 90-41. 14-41. La revilla de derecho. Y 0-8-80. Esos son los números de hoy. El palécito de hoy, para que arrollen. Se los recuerdo. 56, número suelto. 9-2. 10-05. 0-9-14, 0-4-45 y 0-8-80. Ahí es que vamos a arrollar hoy, temprano. Así que ya te saben, denle para allá. Buena suerte, cuídense mucho. Se le quiere de ver a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!